¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo estoy súper contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. De verdad que me hace muy muy feliz que ustedes me den su apoyo viendo mis videos. Si tú eres nuevo o nueva por aquí, me presento. Yo soy Noli y te doy la bienvenida al canal. En esta ocasión va a ser un video haciendo una comparativa de un perfume de Natura o con otros tres que tengo que siento que se parecen mucho. Del perfume del cual vamos a estar haciendo esta comparativa es de este perfume que se llama Echos Alma de Natura. Este perfume es uno de mis perfumes favoritos. Lo acabo de adquirir, pero desde el primer momento que yo percibí la fragancia de este perfume definitivamente se convirtió en mi favorito. Es un perfume bastante intenso. De hecho ya te hice la reseña, te lo voy a dejar aquí arriba como video sugerido. Es un perfume con un aroma bastante fuerte, intenso, poderoso. Realmente no es un aroma que les llegue a gustar a las personas que tengan preferencia por los aromas dulces o un poco más suaves. Realmente no es un perfume que yo creo que les llegue a gustar. Pero como siempre yo lo dejo a su consideración y las invito a que se acerquen a una consultora para que puedan percibir el aroma de este perfume. Yo personalmente te reitero, es uno de mis perfumes favoritos. Este perfume lo vas a encontrar en este ciclo 14 con un 15% de descuento porque es de lanzamiento. Y simplemente es un aroma delicioso, muy muy amaderado. De hecho hay personas que me han llegado a comentar que está un poco más tirándole al lado masculino. Definitivamente yo no lo veo así. Tampoco siento que sea un perfume para ambos sexos. Siento que trae algunas notas que sinceramente sí lo hacen mucho más femenino. Aunque sea en esa gama de los intensos. De este perfume cuando yo les hice la reseña les comenté que se me figuraba muchísimo, muchísimo a otros que tengo. Y por eso quise hacer este video. Empiezo por enseñarte este perfume que es de la marca Kenzo. Es el Ones Upon a Time For Firm Kenzo Perfume. Y nos dice que es una fragancia para mujeres. Y esta sinceramente no sé si todavía siga en el mercado. Cuando yo la compré era de edición limitada. Es un perfume con este empaque bastante colorido. Podríamos decir que este empaque sirva mucho más acorde a las notas y al aroma de este perfume. Este definitivamente sí creo que es como muy colorido para el aroma que tiene. Lo destapamos y este viene así. Y este tiene un aroma muy fuerte, muy intenso. Pero perdura por muchísimo, muchísimo tiempo. Y no digo que perdure así tan intenso durante todo el día. Obviamente va disminuyendo el aroma conforme va pasando el día. Es un poquito más floral y no tan amaderado como el perfume Eco Salma. Pero finalmente es de esos aromas intensos, fuertes y potentes. También es un perfume que no creo que le llegue a gustar a jovencitas o personas que les gustan los perfumes mucho más sutiles. Y la diferencia que también podemos encontrar es que este tiene 50 mililitros y que este tiene 100 mililitros. Y que este es hecho con alcohol orgánico y vidrio reciclado. Les voy a leer un poquito las notas que contiene esta fragancia. Nos dice que contiene almizcle, sándalo, ámbar, fresia, rosa, magnolia, peonia y notas amaderadas. Luego seguimos con este otro perfume que también siento que se parece bastante. Esta es un agua de tocador y solamente contiene 30 mililitros. Esta es de la marca Benefit. Cuando la abrimos viene esta botellita súper mona. Pero también súper pequeñita. Trae una estética, el producto, como muy femenina, muy linda, muy muy agradable a la vista. Esta agua de tocador se llama Looking to Rock Rita. Y es como ven súper súper pequeñito. Es bastante bastante mono el empaque. Realmente es muy muy bonito. Y este también tiene un aroma bastante bastante fuerte. Muy muy intenso. Aunque es un agua de tocador dura por muchísimo tiempo. Y el aroma es bastante poderoso. Esta también siento que es un poquito más floral que el Ecos Alma. Pero también es un aroma bastante bastante intenso. Muy muy fuerte. Y también trae esas notas amaderadas que obviamente hacen que yo los relacione mucho. Y por eso se me hagan muy muy parecidos. Esta agua de tocador ya tiene un rato conmigo. Y yo me acuerdo que cuando la compré tuvo un precio de 680. Nos dice que es una fragancia de la familia olfativa, floral, frutal para mujeres. Las notas de salida son limón de Amalfi, fresia y coco. Y las notas de corazón son violeta, higo y jacinto. Y las notas de fondo son sándalo, vainilla y palo de rosa de Brasil. Y este perfume también me gusta mucho. Ya por último quiero enseñarles este otro perfume. Que aunque siento que no se parecen mucho. Si tienen ahí unas notas en común. Que cuando apliqué el Ecos Alma. También me recordó mucho a este perfume. Y estoy hablando acerca del Jor D'Hermes. Este perfume es muy rico. Tiene un aroma súper súper agradable. Pero sí siento que este perfume es un poquito más frutal. No tan amaderado como el Ecos Alma. Pero como les menciono trae esas pequeñas notas. Que yo siento que se llegan a aparecer un poco. Les voy a leer un poquito más acerca de este perfume. Nos dice que es la esencia de la feminidad expresada en flores. El Jor D'Hermes, Absolut D'Hermes. Es un Eau de Parfum para mujer de carácter floral. Esta fragancia exalta la belleza natural de cada mujer. Y a la vez preserva su misterio. Un aroma absolutamente femenino. Que abraza la piel y la cubre con un sedoso velo. De ternura, romanticismo y un tono muy sutil. De exquisita sensualidad. Que es un perfume voluptuoso. Con una fortaleza innata. Y un gran poder de seducción. Manteniendo viva la elegancia natural. Que caracteriza a la firma francesa. En un solo aroma se plasma la esencia de la primavera. Flores, brisa cálida y sentimientos a flor de piel. Representa el placer de la mujer. Nos dice que es de la familia olfativa floral. Que tiene unas notas de salida. De flor de albaricoque y toronja. Que tiene unas notas de corazón de gardenia y jazmín zambac. Y también tiene unas notas de fondo. Que es de musgo, de roble y notas amaderadas. Y este perfume tiene un precio en el mercado de $2,300. Y contiene 50 mililitros. Porque aunque ustedes ven el envase bastante grande. Vean, solamente tiene este, como que este pedacito de perfume. Todo lo demás es envase. Y está bastante, bastante pesado. Y esta sería mi comparación de este perfume Eco Salma. Con estos otros cuatro perfumes que les acabo de enseñar. Que a mi parecer tienen bastante similitud. Pero que obviamente podemos ver esa gran diferencia. Entre marcas, entre precios. Y entre cantidad que contiene cada uno de los frascos. Me lo he aplicado como unas tres veces. O cuatro veces a la semana. Porque de verdad que me ha gustado muchísimo. Recuerda que este lo vas a tener de lanzamiento. En este ciclo 14. Así que yo te invito a que te acerques a una consultora. Porque nos han estado llegando muestras. Para que tú puedas percibir el aroma de este perfume. Espero les haya gustado muchísimo este video. Si fue así, por favor regálame un dedito arriba. Suscríbete a mi canal. Y nos estamos viendo para la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.